¡Miau! ¡Bienvenidos al show de Mario Felino! Soy Mario Felino, uno de los anfitriones del show de Mario Felino. Y yo soy Peach Felina. En este programa os presentaremos datos curiosos, trucos y juegos de preguntas sobre Super Mario 3D World y muchos otros juegos. ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Comencemos! ¡Conviértete en un experto en Mario! En esta parte del programa hablaremos de juegos de Mario y os ayudaremos a convertiros en expertos en Mario. Hoy hablaremos del juego con amigos en Super Mario 3D World. Supongo que todos sabéis que en Super Mario 3D World, cuatro amigos pueden jugar juntos, ¿verdad? Jugar con amigos implica que puedes ayudarles a escalar, a moverse por ahí, a saltar más alto y colaborar para derrotar a los enemigos. El trabajo en equipo tiene un montón de ventajas. Y ahora os vamos a contar un secreto, algo que solo podéis hacer cuando jugáis juntos. Aquí es donde se pone interesante de verdad. ¡Mirad esto! Estos dos se hallan a mitad del nivel pero son super pequeñitos. ¡Se siente el peligro! Sí, pero cuando dos jugadores son diminutos, uno puede llevar al otro encima y al pasar por un banderín de etapa, los dos crecerán. ¡Menos mal! Pero sigamos, si te haces invencible con una super estrella, también podrás hacer invencibles a los demás con solo tocarlos. Compartir es vivir. Y por último, haz un salto bomba sobre las copias de otro jugador para conseguir tuplicerezas. ¡Mira! Se ha quedado con uno de los dobles. Robar los dobles de tus amigos es divertido. No me gustaría nada que me robasen mis clones. Yo, yo nunca haría algo así. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer o jugar con amigos. Intentad descubrirlas todas. ¡Sigamos con el programa! ¡Vamos con el concurso de preguntas! En esta sección pondremos a prueba vuestra materia gris con preguntas sobre juegos. Pensadlo bien antes de responder. Las preguntas de hoy serán sobre Super Mario 3D World. Este potenciador se llama Careta Goomba. ¿Qué pasa al coger una? 1. Los enemigos no te atacan. 2. Recibes daños. 3. No puedes saltar. 4. Los Goombas desaparecen. La respuesta correcta es la 1. Los enemigos ya no te atacarán. Al ponerte la careta Goomba, los Goombas a tu alrededor pensarán que eres uno de ellos y te ignorarán por completo. No te reconocen aunque llevas las piernas a la vista. Pero los enemigos que no sean Goombas sí que te reconocerán, así que id con cuidado. Era demasiado bueno. En este vídeo hay un Luigi Pixelado oculto. ¿Sois capaces de encontrarlo? ¿Lo habéis visto? Para quienes no lo hayáis detectado, vamos a pasar el vídeo de nuevo, pero con una pista. Venga, esta vez seguro que lo encontráis. ¿Lo habéis encontrado? Y la respuesta es... ¡Qué pequeñito! Normal que no lo encontrasen. Y esta es nuestra última pregunta de hoy. ¿Cómo se llama este personaje que te bloquea el camino moviéndose de un lado al otro? 1. Picudo 2. Marchabot 3. Muro estorbón 4. Rocorrodón La respuesta correcta es la 3. Muro estorbón. Se llama así porque es un muro que no hace más que estorbar. Es imposible derrotarlo, así que tienes que ser muy cuidadoso y esperar el momento justo para pasar por su lado. Y este ha sido nuestro concurso de preguntas por hoy. ¿Cuántas preguntas habéis contestado correctamente? Creo que todo el mundo lo ha hecho muy bien. ¿Tú crees? Por supuesto, aunque la próxima vez es posible que las preguntas sean más difíciles. ¿Qué tienes en mente? Espera y verás. ¿Conocéis al minijuego Combat Skirby de Kirby Triple Deluxe? En la siguiente sección os daremos algunos trucos para ser súper poderosos cuando juguéis a Combat Skirby. Con estos trucos seguro que dejáis atrás a vuestros amigos. ¡Allá vamos! El camino del maestro de Combat Skirby. Entrenad con nosotros para convertiros en poderosos jugadores. Combat Skirby es un modo de juego para hasta 4 jugadores en el que todos juegan como Kirby. En este apartado os presentaremos las 10 habilidades de copia que se pueden usar en Combat Skirby y os explicaremos sus correspondientes técnicas para la batalla. ¡Prestad atención! Las dos habilidades de copia de las que hablaremos hoy son muy cortantes. Se trata de Espada y Cuchillo. Espada es una habilidad que te permite luchar usando una espada. Aunque la mayoría de los ataques, como la Tormenta de Espadas, son para enemigos que se encuentran cerca. Los enemigos que se encuentran en un plano inferior también pueden recibir ataques con la Estocada Descendente. Mientras que la Espada Taladro es útil para enfrentarse a enemigos a cierta distancia. Si combináis esto con la Estocada Ascendente, podréis perseguir a vuestros enemigos aún más lejos. Pero eso no es todo. Si realizáis una Estocada Combinada tras la Estocada Ascendente, infligiréis un daño enorme. Recordad esta combinación. Acercaos con la Espada Taladro. Luego usad la Estocada Ascendente y rematad con la Estocada Combinada. ¡Impresionante! Vamos con el cuchillo. Esta habilidad permite lanzar la cuchilla del casco para atacar a los enemigos a distancia. Con el Boomerang Cortante podéis lanzar la cuchilla hacia arriba o hacia abajo. Sacadle partido a la disposición del nivel. Y si recargáis, también podréis usar el poderoso Hiper Boomerang. Mantened los ojos bien abiertos durante el combate y usadlo en el momento adecuado. Mantened el botón pulsado cerca de los enemigos para atacar con el cuchillazo. Para, a continuación, soltar el corte final. En resumen, el Boomerang Cortante es adecuado para los enemigos a cierta distancia. Y una vez que se acerquen, lo suyo es rematarlos con el cuchillazo. Y esto ha sido todo el entrenamiento por hoy. Seguid practicando luchadores. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Os esperamos aquí en el próximo show de Mario Felino. En el que, al igual que hemos hecho hoy, os presentaremos un montón de información sobre juegos. Mucho más en el próximo episodio. Y además, una nueva sección. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!